¿Qué tal amigos de Enruta? Soy Néstor Ortiz y el día de hoy estoy en Agualurco de Mercado y vine a conocer a Don Peri. Él vende churros desde hace 40 años, ¿verdad Don Peri? ¿Cómo está? Claro que sí, muy bien. Gracias. Bueno, pues ya 40 años, así que cuénteme la historia. ¿Cómo fue que empezó a vender? Pues mira, realmente cuando empecé no sabía. Había ocasiones que me decían ponle esto, ponle lo otro, ponle aquello y nada funcionaba. Nada funcionaba porque entonces empecé a agarrarle un día que me salieron buenos, de ahí me agarré y cada día fui mejorando día con día. Cuando empecé agarraba los churros y los levantaba con el alambre y los churros se hacían así, para abajo se colgaban. Hoy en día, gracias a Dios, los mejoré mucho y pues ahí estamos, ahí están funcionando todavía. ¿Y quién le enseñó? ¿Usted solo le salió la idea? La experiencia y los años. O sea, fue día con día, fui mejorándolo porque no es fácil. Fui aprendiendo con el tiempo y claro que desde luego echando a perder. Echando a perder se aprende, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y ahorita pues ya le enseñó a su hija también y a sus nietos, ¿verdad? Claro que sí, yo le estoy enseñando a mi nieto últimamente y también a mis hijos y mi hija fue la que salió más chingona, se puede decir. Y gracias a ella, pues aquí estamos todavía porque vino para ayudarme con mi operación y llevamos a ir de nuevo al quirófano porque me pasó algo que nunca lo esperaba. Bueno, entonces, pues aquí estamos. Pues echándole ganas, ¿verdad? Claro que sí. Y bueno, pues cuéntame algo del proceso para los churros, ¿cómo es que se hace la masa, todo eso, hasta que están listos? Mira, la masa se pone a hervir agua y se les echan los ingredientes, la vacío a la harina en algo amplio y la empiezo a batir, a batir, a batir a un principio. Está blandita y se va haciendo dura, 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 conforme se vaya enfriando. Y este, también no fue fácil. Eso lo aprendí a través de los años porque no me dijeron, hey, así, asado. Nunca me funcionó cuando me decían cómo le hiciera. Así es de que, pues aquí estamos. Así que pues usted solo, pues como dice, de los errores, ¿verdad? De los errores se aprende. Que fue aprendiendo. Pues ya los estuvimos probando por ahí hace ratito. Y pues muy ricos, la verdad que muy diferente el sabor de otros que hemos probado pues anteriormente. Y pues muchas felicidades por eso que realiza. Muchas gracias. Pues este, sí, los que vienen notan la diferencia. Me dicen, le compré julano, azutano, mangano. Y este, hoy en día ya no necesito ir al centro u otros lados. Aquí mismo afuera de su casa, mi casa, vendemos y la gente me busca. De hecho, para los eventos también estamos en sus órdenes. También hacen eventos. Sí. ¿Y qué es lo que más le piden? ¿Ruedas completas, los churros rellenos también o individuales? Bueno, de hecho, tenemos hoy en día churros rellenos, pero también la mayoría llega y pide una rueda para llevar. Me da una rueda, don Peri, para llevar. Sí, cómo no. Y se la damos. Muy bien. Bien, y bueno, pues, ¿dónde estaban ubicados exactamente? ¿Cuál es el domicilio para que puedan venir a comprar aquí con usted? El domicilio es aquí en Javier Mina, número 149, en Agualulco de Mercado Jalisco. Y también tenemos otro lugarcito allá afuera del santuario, donde está la caseta del teléfono. Ahí estamos ubicados en la esquina las personas que gusten comprarnos. Ahí estamos. Para que prueben de esos deliciosos churros y, pues, recuerden apoyar aquí a don Peri, que está pasando por una situación difícil, ya que él va a ser sometido a una cirugía. Así que, bueno, los invitamos a probar estos deliciosos churros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!